Yo creo que esto tiene muchas ópticas, no solamente una óptica básica o unilateral, sino que hay que ver cuáles son los beneficios de todos los sectores de la sociedad. Hay que hablar con el transporte, qué pasa en los horarios de fiesta cuando disminuyen la frecuencia de los colectivos, qué pasaría con la administración pública o financiera cuando a lo mejor un bancario sale a las 5 o 6 de la tarde y se va a encontrar con todos cerrados. ¿Qué va a pasar con el comienero agropecuario de los departamentos aledaños cuando viaja con su familia a hacer algún trámite al centro? Va a venir y va a estar todo cerrado. ¿Por qué hacemos convenios con el Buró de Turismo y por qué el Estado invierte tanto dinero en traer a lo mejor espectáculos o en traer promociones y después vamos a tener el comercio cerrado? Entonces creo que habría que dialogar con todos los sectores, a ver cuál es la conveniencia del consumidor, cuál es la conveniencia de la sociedad toda y no la conveniencia de un sector egoístamente. Creo que hay que analizarlo paso a paso y tener la conciencia, la solidaridad y, por supuesto, los argumentos necesarios para poder desarrollar la actividad económica en la provincia. Darío, desde que tengo una razón, el comercio siempre ha funcionado en doble turno, porque el sanjuanino prefiere dormir la siesta, siempre ha sido así en invierno, verano, y ha salido recién sobre las 5 o 6 de la tarde a hacer las compras. ¿Usted cree que ese sería lo ideal, que vuelva, aunque como consecuencia de la pandemia se tuvo que hacer el horario corrido justamente para evitar que la gente se aglomore en el lugar? Pero, ¿cómo lo considera usted a esta situación? ¿Es viable, no? O como dice usted, para algunos sectores, ¿es positivo para ustedes no? Bueno, ahí hay dos preguntas en una. Nosotros hemos tenido el ejercicio del horario de corrido en el marco de una pandemia cuando ni siquiera había clases, no había un desarrollo de la actividad comercial, industrial, institucional y empresarial normal. Teníamos un desarrollo comercial ilimitado y acotado durante una pandemia. Ahora, el comienzo de clase y la apertura de toda la administración y los trámites normales que hace cualquier ciudadano es diferente al ejercicio que hicimos durante la pandemia. Claro. Hoy, básicamente, y no quiero ser reiterativo, el comercio tiene que vender en los horarios que hay público para vender. Yo no puedo obligar o establecer un horario cuando los gustos y costumbres de una ciudad son otros. Claro, claro, sí, sí. No puedo desconocer la realidad. Yo no sé, en este caso, si el horario de corrido va a funcionar porque no hemos hablado por todas las partes. No sé cómo se va a desarrollar después de la cuarentena cuando el comienzo de clase determine otro gusto horario. El gusto horario lo determina la sociedad, no el centro comercial y un integrante en particular. Nosotros tenemos que vender en los horarios donde la gente consume. Por supuesto. Con relación a este tema, fundamentalmente al medio de transporte público de pasajeros, la idea es que se mejore el servicio. Bueno, esto con la Ucetulun seguramente va a cambiar un poquito. Van a haber más frecuencias, más unidades. Pero para el empleo de comercio, hacer cuatro viajes, por ejemplo, si viven en Cibadavia, si viven en Santa Lucía, no es muy oneroso, que digamos. Claro, básicamente el problema de esta nueva obra o la implementación de esta nueva obra en la red viaria y transporte colectivo ha desencadenado una falta de información. Nadie tiene claro exactamente cómo se va a desarrollar la red Tulum. Es por eso que hemos tenido una reunión con la ministra Fabiola Ugone. Le hemos presentado una nota desde el centro comercial para, por lo menos, tener la información o tener los conocimientos y poder opinar sobre esta red donde nadie tiene concretamente el cómo, el cuándo y el por qué se van a desarrollar todas estas modificaciones. Yo creo que al mismo tiempo el impacto que puede generar esta modalidad nueva, que no estamos en contra del desarrollo, al contrario, estamos a favor de que todo se mejore, pero siempre y cuando se mejore y siempre y cuando sea beneficioso para los consumidores. Sabemos que en San Juan el 45% de la población se traslada en línea de colectivo. Sabemos que es un número considerable. Entonces, básicamente, creo que el desconocimiento, la falta de información que ha provocado esta nueva obra, ha desencadenado toda esta incertidumbre, toda esta duda, a donde nadie sabe cómo contestar, cómo se van a trasladar desde un departamento a otro, qué va a pasar con el microcentro que va a llegar a este colectivo, cómo hace una persona para ir a comprar, un niño, a una persona con capacidades especiales, una persona adulta, cómo hace para comprar y trasladarse todo de alguna forma. Hay que tener una planificación, hay que tener una alternativa y hacer esta obra con una transición de prueba y error, que es lo que hemos propuesto al Ministerio de Gobierno a través de esta nota. Darío, ¿usted cree que como una buena alternativa, digamos, fundamentalmente, a los empleados de comercio, que haya una especie, así como sucede con los alumnos, una especie de credencial para que puedan pagar un poquito menos el pasaje y tengan por lo menos ese beneficio a pesar de que tengan que hacer cuatro viajes al día? Bueno, eso será una decisión del Gobierno y basada en la falta de planificación que por ahí tenemos en la sociedad. Yo creo que todas estas palabras que hemos estado escuchando últimamente referidas al sector privado de reinventarse, de ser creativo, de salir adelante, yo creo que la administración pública también se tiene que reinventar y ser creativa para poder salir de esta eventualidad y no dejar gristes en el camino que pueden perjudicar a la economía de los ciudadanos. Yo creo que hay que tomar muchas medidas, no sé si será la del pasaje, pero hay que implementar medidas para que todo sea viable, todo sea factible y no tengamos que colapsar en nuestras acciones particulares cotidianas, porque si no, ¿para qué vamos a hacer una ola si va a traer perjuicio? Creo que ese análisis lo deberían haber hecho y supongo, y por hecho esto ha sucedido, y si no es así, creo que hay que tomar una decisión pronta y urgente. Claro, una respuesta por lo menos positiva para los empleados de comercio. Darío, ¿cómo ha estado la venta, yo creería que también ha estado muy bajo, en mi opinión personal, la venta de útiles en el comienzo de clase? ¿Ha sido baja? ¿Cómo ha sido la situación? Bueno, el relevamiento comercial referido específicamente al tema de útiles escolares y todos los insumos correspondientes al tema escolar ha sido, la verdad, que insistente, no ha sido significativa, y eso también tiene muchas ópticas debido a que el origen de la pandemia el año pasado, el 19 de marzo, dejó a varias familias con los útiles comprados, así que por ahí este año se están reciclando algunos elementos contados del año pasado, y también la otra óptica es que las instituciones, las escuelas, tampoco han sido muy exigentes en los listados y referimientos para los alumnos, así que los padres, bueno, en este caso han visto algún beneficio o ya tengo comprado algún elemento, y esto ha impactado directamente en la baja de las ventas referida específicamente a artículos escolares. Claro, porque muchos de los papás hicieron la compra a comienzos del 2020, y bueno, como consecuencia la pandemia no se pudo ocupar, entonces hoy lo están ocupando, y eso sin duda es el punto de comercio. Sí, sí, eso ha sido uno de los factores, sin duda. Darío, ¿qué va a pasar con el tema de los alquileres, que por ahí ya quieren modificar la ley de alquileres justamente con ese, digamos, de congelamiento de precios que han tenido los alquileres? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va la situación de los comerciantes, los empresarios, fundamentalmente lo que tiene que ver con el centro, con el microcentro San Juanino, donde los negocios o los locales son bastante elevados al alquiler? Bueno, desde el centro comercial también se han elaborado convenios con la Cámara Inmobiliaria, y esto a modo de ejemplo y de demostración de qué es lo que deberíamos hacer para salir de una pandemia. Estos convenios para mutuo acuerdo y desarrollo de actividades en las últimas reuniones con las Cámaras Inmobiliarias no han sido muy alentadoras. La nueva ley no va a beneficiar ni al locador ni al locatario. Evidentemente se va a seguir agudizando la crisis y el problema que es con los alquileres. Ya con un arrastre importante con anterioridad, debido a la informalidad, debido a la devaluación de la moneda, a la caída de las ventas, a la inflación, obviamente las capacidades productivas de los comercios han llevado a que, bueno, los alquileres de microcentros, porque le da el precio, el empresario comerciante, pime o mini-pime, tome la decisión de trasladarse a los departamentos y acceder a un alquiler más económico. Pero, en definitiva, la ley de alquileres que todavía está en proceso, no está con definiciones claras, y desde reuniones y conversaciones que hemos tenido con las Cámaras Inmobiliarias, realmente no están muy convencidos y no es muy alentador el panorama para este año en relación al tema de alquileres. En los últimos días, el que ha tenido la posibilidad de transitar las peatonales de nuestra capital, han visto muchísimos locales comerciales cerrados. ¿Usted cómo avizora este panorama de aquí en adelante? ¿Se va a ir complicando la situación? Y como usted lo dijo también, se están trasladando, se están reinventando en otros departamentos, fundamentalmente por el tema de los alquileres. ¿Cómo ve el panorama de aquí en adelante, Darío? Bueno, no es muy difícil de analizar. Usted ve que la situación eventual de la pandemia ha provocado el fin de las capacidades de los comercios. O sea, tuvimos que cerrar la puerta. Sin embargo, hemos tenido indiscerencia directa por nuestro sistema tributario. La FIP nos ha seguido cobrando como si estuviésemos en una situación normal. Los bancos han hecho una indiscerencia especulativa con el dinero de la gente, tremenda. Entonces, si usted va a estar en una pandemia y usted solo pone el cuerpo para esto, los otros actores no lo hacen, es muy sencillo, no es fácil, no es difícil de descubrir. Yo voy a terminar cerrando, obviamente. Si tengo que pagar impuestos, los servicios, tengo que pagar todos los gastos que genera normalmente un comercio. Y tengo la puerta cerrada, yo creo que si usted una ecuación le saca más de un incógnito, el resultado no lo va a ganar nunca, obviamente. Por supuesto, por supuesto. Acá se trata de una falta de planificación. Al no haber planificación, al haber esta indiscerencia por parte de la FIP, de seguir cobrando, cobrando como si nada pasara, aumentan los impuestos municipales. Todo aumenta. Pero usted vende menos. Entonces, no hay mucho para analizar. Ese es un detalle que justamente están pidiendo los empresarios. A ver, si yo no tengo venta, no te puedo pagar los impuestos o que vos me los aumentes. Dame un par de meses hasta que yo me pueda reponer. Pero es que es algo lógico. Las políticas contracíclicas se aplicaron en todos los países y ciudades del gobierno, analizando cuáles son las capacidades productivas de mi sector, comercial, empresarial, productivo, agropecuario, y a partir de ahí yo puedo reducir un impuesto lógico y correspondiente a la actividad. De esta manera, hay una disociación tan grande, un desconocimiento, una indiferencia, que obviamente atenta contra el desarrollo. Entonces, yo no puedo establecer un desarrollo comercial donde las condiciones no están dadas. Y le hago un ejemplo gráfico. Si usted quiere nos reinventando los dos y somos socios, ¿por qué no ponemos el negocio? Vamos a abrir una cuenta en un banco, vamos a habilitar a la municipalidad, y vamos a estar ocho meses para hacer este tramite de hoy. Y con un costo financiero que usted va a sacar sus ahorros, lo poco que le queda, y no lo va a recuperar dentro de tres años. No, no lo recupera. Entonces, cuando las condiciones no están dadas, es muy difícil. Usted, si quiere hacer nadar un pescado, tiene que ponerle agua en la pecera vacía, no nada en los pescados. Es una lógica. Sí, la verdad que... Las condiciones no están para desarrollar la actividad económica hoy, y esto provoca retracción, provoca evasión también. Hay mucha disposición a no tener que cumplir con ciertas normas, porque no se puede, entonces recubrimos a la informalidad, recubrimos al cierre de los comercios. Y lo peor de todo esto es que los podemos naturalizar. Ya dentro de poco a lo mejor me hace una nota usted y me dice, siguen cerrando los comercios en San Juan. Entonces no nos podemos acostumbrar al fracaso. Tenemos que cambiar, tenemos que acostumbrarnos a decir, el San Juanino pudo controlar esta eventualidad. Supimos salir, fuimos inteligentes, fuimos solidarios, fuimos conscientes de lo que estamos viviendo, y no tener que estar hablando hoy de una situación del fin de las capacidades productivas, cuando depende solamente de una planificación o de un acuerdo entre las partes que no se está dando, obviamente. Claro, claro, y tampoco puede arriesgarse el empresario o el comerciante a solicitar un préstamo, porque si no vende, no lo va a poder pagar. Claro, le está tirando un ancla. Oye, usted me da un préstamo, aunque yo tenga que hacer el esfuerzo, lo hago, pero no está el medio económico para poder solventar ese préstamo. Así que, ¿cuál es la solución? Espacio financiero, flexibilización tributaria, que no significa no pagar. O sea, significa todo el rato, la venta es generada durante la eventualidad para ser pagada en un momento donde la producción se reactive. Entonces, si al titular nosotros le ponemos problema sanitario, problema económico, no podemos elegir, tenemos que llevarlo a los dos como se pueda simultáneamente. Seguro, seguro. No se puede prescindir de uno, porque sin economía tampoco es el saludo. Entonces, hay que buscar el equilibrio de poder desarrollar las actividades y al mismo tiempo sostener el sistema de salud vigente y normal para poder apalear esta situación muy violenta. Sí, la verdad que está muy complicada la situación. Bueno, muchísimas gracias, Darío, por su atención, por el llamado, el contacto, siempre dispuesto a brindarnos esta información y cómo está la situación del comercio en la provincia de San Juan. No, al contrario, el agradecido soy yo por el espacio en el nombre del Centro Comercial de San Juan. Gracias, Darío.